Hasta la Fiscalía General de la República llegó el presidente de ANDA, Frédéric Benítez, acompañado del equipo jurídico de la Autónoma, para presentar tres avisos por irregularidades en administraciones anteriores, negociaciones extrajudiciales, pagos a empresas por proyectos no desarrollados y apropiación indebida de sistemas de agua potable. Es lo que el Ministerio Público tendrá que investigar. Es fraudulenta y lo que te decía, usurpación, y también ya el monto de la usurpación, podríamos decir que ronda más de 8 millones, 10 millones de dólares solo en la usurpación, perdón, y en las negociaciones hay proyectos de un millón de dólares, de 700 mil dólares, y cuando ya venimos a sumar todo eso, o sea, si usted suma todas esas cantidades, da una cantidad exagerada, de agrande, en donde se podría haber realizado proyectos para mejorar el servicio de agua potable en las altavistas. El sindicato de ANDA señala otros casos dentro de la institución que deben ser investigados por las autoridades fiscales. El levantamiento catastral que se hizo a nivel nacional para mejorar la lectura y aviso, ¿Cuándo se hizo? Eso se hizo en el año 2017, de tal manera que solamente se hizo de papeles. Todas las cajas están en informática, nunca, la plata se la llevaron, pero nunca ha sido el trabajo real. Un monto de la titulación de ANDA es 147 millones, 16 millones aprobados por la Asamblea Legislativa, es un rubro, y 53 millones también que se hizo en el año 2018. O sea, sumamos más de 200 millones que no se le dictaron a la ANDA. Las anomalías que ya tiene la Fiscalía en su poder son el resultado de auditorías dentro de ANDA. En los casos están incluidos personas naturales y empresas. Se dieron en las dos gestiones anteriores, entonces estamos hablando de más de unos 6, 7 años, 10 años creo que se dio eso, de que se tomaron los sistemas de ANDA en el oriente del país. Estos son los primeros avisos que realiza el gobierno ante la Fiscalía después de estudios minuciosos dentro de las instituciones del Estado. No se descarta que más ministerios o entidades acudan a las sedes fiscales para que investigue gestiones anteriores. Gracias. 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 Gracias.